STONE CLUSTER STONE CLUSTER Me cago en todo Hola a todos, aquí Macarion y comentando el episodio 28 de Megabot Meta Diversión Como en el episodio anterior me dijeron que tenia que conseguir la maldita cabeza esta, pues, ya lo tengo Y he subido un puño de nivel porque no han salido mas combates que... que tengo que hacer un tema de nivel venga, ahora se lo habia visto este ya me ha dejado el rabid eh, vamos, vamos intercambiarnos no, esto es no, si no, igual Hellcouse de verdad, por que de nada cabeza, Hellcouse, creo que es cabeza Hellcouse bueno es uuuu no, no, por no nada las cabezas me da igual ahora ya si que no se 말씀 os voy a ir a todos los sitios de nuevo vamos a salir de aquí paso de mi cara a ver si no me sale otro bueno, este si porque hay contramarinas si contramarinas ahí está mínimamente creo que con mata perros no te van a ir en la cabecita si no va a estar lento vale, se alento rápido, colega vale, ahora voy a ir a un sitio que sitio te van a ir bueno, vamos a ir ahí está aquí está aquí está claro, pero es que no me sale aquí está lo que es que lo que me sale No, por detrás ya fui. No se va bien. Debo que por la fila está entera. A ver si está. Y ando a la zeta de aquí. Venga, venga, se encuentra la A por favor. Ahí está. Bueno, no tengo ni idea. Para nada vamos a tener. No tiene nada. Puede decir que no se va mal. Eh... Por eso me acuerdo. Sí, como que no tiene nada de eso. Vale, me he tenido que mirar una vía ahí todo épica. Así que... Aquí vamos. A ver si está. Vale, le doy el tío ese. Puedo ponerse la vista. ¿Qué pasa macho? ¡Eh, chico! Yo decía yo que me tenía un lío. ¡Otra vez! Puedo poner... Eh, mi vídeo en correja... Me lo haría. Correcto es. Pero no aprendí a hablar. Espera que yo en mi plataforma... Tú lo retardo. Vale. Lo tengo, tío. No me la roba tío... No me la roba tío. Vale. Si empieza la carrera, me agarro Un momento Estoy tan preparada como tú para competir en esta carrera Vale, tenemos un nuevo competidor Vale, ya no hay Entonces vamos a ponerlo A este A este Y a este Corre pajarito, corre Vale, tengo que concentrarme Me estoy girando a la pantalla Vale ¡Corre joder, corre! Venga, venga, vete a Youtube ¡Puedes hacer ese mejor! Vale, venga, pasa Olé, así que se bajaba Estaba tan confiado Mirad las caras El que es que me ganaría Es que no hay otra forma de dejarte a... ¿Has hecho lo pensado? Tía, ¿por qué me ríe también en tu caso? Todo solo, me parece que pasa que me ha sido tiempo Con los megawitos bien de Santi Y siquiera de los mejores tendría que vivir a Nintendo ¿Cómo que me ríe? No se le hago nada No, tía, venga ya Venga No, me da ruas, no, please ¿En serio? ¿En serio? Aquí... Pesaditos Ahí con la boca abierta En dentro de la bosca Ok, otra vez A ver A ver A ver A ver A ver A ver que me acoge? vale venga, dámela ya de atlaser espero que te haya preocupado perfecto, ya tengo otra media lista de vital venga, puedo ir a ver a mi perro ehh, porque no puedo usar como la bombilla no, bueno, vuelvo y como sea tofas a la perrita ah, ya esta muy bien si, es que voy a ganar vale, voy a ir a ver por ultima vez aquí en el almacén este porque ya se voy a ir a los nervios vale, nada, pues cortecito y ahora ven continuamos por aqui ve madre mia a ver vale, de hecho el tío el niño ese que hay un robo robo adentro estoy bien como siempre ehh, pero vamos a estar un robo robo joder en nada tío, bien bien por que no puedo por que no puedo robo a ver pero si me pone que no hay nadie este niño no está trolleando eh el niño que está trolleando eh el niño que está trolleando eh el niño que está trolleando eh por favor muero por favor muero a ver la profesora de música no es la espada la espada me lo he comprado ya que estoy vale pues nada No hay nada No hay nada No hay nada Vale, ya estuve Creo No tiene ningún video Ni una voz, no tiene ningún video Oh, tan Por favor me de rápido, gracias Bueno, ahí va Peruche Peruche Peruche, ¿no? Ay, señor Que estoy haciendo mal Pues no, pues Voy a seguir investigando por aquí Es que, no tiene sentido Si toco la puerta y no me dicen nada A ver, esto que me dicen este Otro puede durar Este Robo, robo Me ca... Me tengo que ir... Me parece muy sorprendente Hombre, pues Que ahora estará en el baño, ¿no? Ole A ver si me hago apuesta sucesada No le tiene permiso por entrar así que no habrá nadie dentro No creo que me responda No, que no hay nadie aquí ¿Puedo hacer el baño totalmente, no? No lo haces esa Vale, venga ¿Cómo ves lo que me ha gustado? Bueno, he visto el video Tanto que vamos a ver la pelota Pero me he tenido que ver muchos tiros Porque el tío que hace el video va a morir Jejeje No como que me voy tropas Venga, muerto ¡Más que no! ¡No, acá vamos con esta! ¡Ay, Jasmisi! ¡Robo! Eso me ha dejado entrar al baño ¡Perfecto! No te gustan El cintito... En el colegio Es gratis, ok y ahora la maestra esta ¿me das algo más? pues nada adiós venga, mire, por favor merciados vale, pues ahora que, ya tengo que guardar la tienda hombre, como no, chaval bueno, vamos a parar con ahí ah, un megacorrera vale, pues tiene que haberlo visto porque aquí me da posse en adelante joder, anda que el coche aquí corre por tu vida y ya está perfecto, fuera eh, no me ha fijado el terreno así que voy a dejar esto y voy a dejar esto que vuelo vale, ahora es todo vale, es mi coño corre madre mía, como corre su, el, me da pos de su manche creo que tengo mi coche y mi pájaro no, me da la speaker vale, dice, que en vez de la speaker está el el f que es no, 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 no no, 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 no. Madre mía, miedo A ver ¿Ale estará aquí o qué? Mira que sé No Eh, pues voy a ver en su casa O tampoco La casa de Samantha Ah, y el tío este es de las malas piezas No me la he dado al final No me la he dado Vale, pues vamos a guardar otra vez Pues sí Vale Me siento por hacer tantos cortes Pero necesito hacerlos cortes Se refletiría porque No es lo que hacemos En nuestro plan parecía perfecto Ras ras Camisas sky Es realmente extraño y estoy seguro de que Escondido a mi la pieza Ah, jaja Nadie podría ser de chance jamás Estarían escondidas aquí Pero por qué no están aquí Porque mi perro es el mejor perro del universo Vale, pues supongo que tengo toda la mega pieza Así que voy a ir a la mega shop No me la he dado Si me la he dado No es solo mal Otra vez turno Si me das tu mega pieza sin resistir no tendré que hacerse daño Perdona bonita pero al final siempre eres tu la que se hace daño Jeje Aquí estamos, es el turno del matón Cof, cof Sí, sí Como te atraves Como te atraves hablar del matón Sí, sí, sí Os dije que ya había mis traconal antes en el episodio de mi carrera Así que esta está muy fácil Tengo un truquito tan guapo El retorno luego me da fuerza Disparo me da fuerza y ya está El ratón Como si le ataco me va a revolver al disparo Pues ya está Y como el de abajo se lo quita Y no puedo ganar, pues si no me cargan respuesta, jeje Y ya está Tengo tiempo de ganar de abajo Y juntar el pared Pues nada, copia Ayyyy Ayyyy Pócalo, ojo, píjalo, píjalo, brindadores Pute uno No tiene que hacer con esto, tío, si no paran de hacer el mainboard Ahí está pa, 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 pa con el puño, eh Tengo la fuerza y ya está Y no tengo ningún tipo de problema Pero eso sí, padre Porque tú no me atacas, pero no te subes Ah, mira, se ha quedado descubierto, mi cabecita se quedó descubierto, wey. Aún te subo de rival, mmm, yo, brrrr, brrrr, matón, cuídamelo. No estoy preocupada y solo estoy... Brrrr, bonita. Matón, 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 matón. A lo mejor si será maltrato. Perfecto. No, 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 no. Seguro de que aprendaremos a... ¿Estás preparado? Sí, si, claro. Venga, tío, tíñito de negro ahí. No soy chingo, ¿eh? Hay que, tí, el negro impone. Joder, chaval, como me ha reventado. A ver si estoy en la cabeza del negro que tiene... Yo. ¡No! ¡Uff! ¡No! Tío, le ha hecho la metraqueta. El hijo me la rompe. ¡Qué hijo de su madre, tío! ¡Qué hijo de su madre! ¡Le queda un...! Tridentorno. Tridentorno. Pero este Tridentorno no voy a dejar que se me gane en el último combate, tío. Pero, no, ya vamos. No me lo pienso con esto. En fin, al pierdo la metraqueta, me voy a hacer un bajo para empezar, pues, me voy a ir a mí. Me voy a quitar la metraqueta, tío. Yo no he utilizado en eso. No, 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 no. Vale. A que me gane otra vez. Coge de los huevos. ¡Joder! ¡Venga, tío! ¡Venga ya! 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 ¡Venga la cabeza! Vale, le va con los dos, alguno lo tendrá que matar, ¿no? Fallo... ¡Venga ya, tío! ¡Joder! Fallan los dos, me cago en todo, chaval... Pues ya está. Esto es demasiado difícil, tío. Los creadores del juego se han pasado un puñado haciendo esto, ¿eh? Pero un puñado. Uno y medio. Y con uno de estos, pues... Pues bien. Fallo, fallo, fallo. ¡Venga ya! Cuando me lo pase, vuelvo. Vale, ya le he ganado. Le paso sin carencia, pero como podéis ver, aquí tengo todas las mega piezas. Si hubiera perdido, me la hubiera quitado, así que... ¡Felicidad de Macario, me lo he hecho muy bien! No esperaba un menos de ti, hombre. Bueno, yo en serio... ¡Jejeje! La ceremonia de los premios ha empezado. Lo primero es lo primero, como el siguiente. Vale. Tengo que comprobar las nuevas piezas, me las quedaré un rato. Yo creo que las roba. Claro, me quito todas las piezas. Y venga. ¡Ay, que he conseguido reunir todas las piezas, eh! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y ahora la entrega de premios. ¿Pero qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si, my God! Gracias, gracias. ¿Habéis hecho tanto por mí? ¿Quién eres tú, Waja? Mi nombre es Shikidama. Soy el verdadero jefe de este juego. Estoy como un rey, pero... Como un dios, pero... Soy el creador. Porque es el creador del juego. Y ya no me necesito para nada. Para mí, la cinta y cuanta por contigo. ¿Pero qué demonios está diciendo? Se ha dado un golpe en la cabeza. Mataría nada de la entrega de la junta. ¿Eh? Eso es que el control de él. ¿Pero por qué yo, tío? ¿Por qué yo? ¡Mega Emperador! ¡Clipas! ¡Me voy a cagar! ¿Veis tan guardado aquí? ¿Sabe gane? ¿Cómo era? Sí... Ahí está, ¿eh? Me pertenece puñaladas hasta que ahora va en la primera. Y cuando me gane, pues igual voy. Ya está. Vamos. Me va a reventar. Veis un millón de la cabeza. Y que todavía no me ha quitado una. No me lo puedo creer. Se empieza aquí la... Los tratamientos. Madre mía, soy un pro, ¿eh? A la primera. Mira. No entiendo cómo un dios puede perder. Es porque era un pringado. Yo quiero un mega emperador. Yo quiero esos tres. ¡Ah! Esos... Esos son la... Los melanojes que había que conseguir. Las piezas. Yo lo sé. Uyuyuyuy. Vaya, pues... Se que ese no se parece rey. Quiero perdón a todos. Venga. Allá vamos. Silatamos. Guay. Yo solo quería un poco de protagonismo. Sí, claro. Volviendo con lo nuestro, continuamos con las tres energía. Magalien, me tengo una novedad de campeón de esta gran prueba. Además de nuestro reconocimiento, recibe esta seleccionada. Me da ya EXCLAMACIÓN. Es el pollo que se me hace mi campeón. ¡Oh! Me da el nombre. Venga. Venga. Y dos pies. Vamos a ponerle aquí la trascorrada. Cuídate. Espero que siga disfrutando por el mismo de las malagotas. Muchas gracias. También queremos disculparnos por haber tenido un pequeño incidente de gigante emociones que se soluciona. Por favor, déjame las piezas que te han robado. Oh, me dan las piezas. Madre mía. Sí, eh. Rápido, please. Vale. Plas, plas, plas. Y se caen todo. Ay, ¿me dejan aquí solo? Venga. Pues... Creo que ya me he pasado el juego, eh. Chicas y chicas. Chicas y chicas. Chicas y chicas. Chicas y chicas. Papi, mami, he ganado la amiga. En Charlie Parson. Esa lo está bien. Hola. Me han dicho que era el campeón de Charlie Parson. Sí me gusta, hijo. Tío. Hijo, sabes que la tienen que estudiar. Sí, sí. Ay. Hola, perro. Buen chico es a ti. Pues bueno, me he pasado el juego, creo. Jejeje. Espero que os haya gustado la serie. Dadme un like. Compartid el vídeo. Suscribiros para no perderos más vídeos. Adiós. ¡Me he pasado el juego!